Hola a todos, soy GinnyGinny y esto es Ghibli. La semana pasada vimos el viaje de Chihiro, que fue la primera de la... Bueno, una de las dos películas que yo ya había visto. Y hoy vamos a ver la segunda, que es la princesa Mononoke. Realmente no me acuerdo muy bien de la trama. Sé que la protagonista es una chica que vive en el bosque o algo así. Que hay una loba gigante. Y no sé qué pasa, que intentaban destruir el bosque o algo parecido. No me acuerdo muy bien. Solo sé que no me gustó. No me gustó la película cuando la vi. Pero bueno, ahora que estoy un poco más acostumbrada a Ghibli, a ver qué tal se nos da la película. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Hace mucho tiempo la tierra estaba cubierta de bosques. En los que vivían dioses ancestrales. Me faltaba un cacho de frase. Vale, pues ya tiramos para las zonas de Ghibli, que menos me gusta, que es la de entidades, dioses y cosas por el estilo. Pero bueno, démosle la oportunidad a la peli, que acaba de empezar. Gisang. Ha dejado el abuelo original, Gisang. Gisang. El bichito que se había quedado ahí acojonado. Tía, le ha cortado el brazo, tío. Qué salvaje. Joder. Joder. Pero eso son... ¿Son flechas o son... Hachas, porque vamos. De repente le ha crecido el humo a la... A la olla. Joder, macho, qué mal apuntan, ¿eh? A tomar por culapaca. Joder, qué yuyu. Manolo, nos hemos perdido. ¿Dónde estamos? Bueno, no lo he dicho. Agua. Check. Se ha curado. Sigue roto. Se ha curado. Sigue roto. Tanto de muerte. Tenían que haberte comido los lobos. Podría buscar un marido de verdad. What? Qué cruel. Están oyendo todo. Y quemaron el bosque, nada menos. Ah, qué bien. Qué bonito. Me encanta que en todas las películas Ghibli, cuando alguien se enfada se le levanten los pelos. La abeja a la espada. Ay, Dios. A tomar por culo. Que lo ha asustado a la pobre. No, hacen falta diez hombres para abrir esta puerta. No. Con su brazo. De Hulk. Ese chaval ya estaría muerto, ¿vale? O sea. Después de tanto tiempo ahí encima con ese pedazo de agujerillo. Vamos. Oh, Dios mío. Se han convertido en maracas los bichos. Míralo. El ciervo feo este. Madre mía. Se tiene cara de babuino. Corro, por favor. Ala. Como a los pollos. Rebuljitado. ¿Cómo llegas al agua si no llegas para beber? No tienes morro. ¿No puedes beber? ¿Eh? Oh. La canción. Coño, que está en español. ¿Le ha dado el recuerdo de la amiga? ¿Por aquí? Nubes. Check. Yay. Ay, pobrecito. ¿Qué es esto? Tomar por saco todo, tío. A chupar la vida del bosque. Claro. Y voló. Y lo hizo volar. Y lo hizo volar. Y lo hizo volar. Madre mía. Hasta luego, Mali Carmen. No. ¿Y por qué se llamaba espíritu del bosque? Qué sorpresa. Anda que. Miel Arce. Qué bonito. Está recuperado. Creo. No sé. Parece que no cogea ya. El bichito feo de las maracas. Y ole. Ico, 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 Ico. Bueno. Pues no voy a negar que se me ha hecho larga y pesada, ¿vale? Pero a mí, porque es un estilo de película que no. No cuaja conmigo. Ya, ya, ahora, ya. Después de volver a verla ya entiendo porque cuando la vi dije yo, joe, macho, no me gusta nada Ghibli. Claro. A ver, la trama está muy bien. Los personajes no están mal. Pero el estilo de dioses, los humanos y tal, no suele cuajar mucho conmigo. Es bastante gracioso o irónico, quizá, porque Nausicaa en el Valle del Viento es en cierta medida algo parecido a esta película, ¿no? Son los humanos intentando mostrar su supremacía y queriendo quitar de en medio cualquier cosa que diga lo contrario, ¿no? Es exactamente esa misma premisa, pero enfocada en otro lado, ¿no? O sea, la de Nausicaa está enfocada en una situación posapocalíptica, ¿no? Lo cual lo llevo bastante mejor. Y esta es la típica situación de dioses contra humanos. Pero bueno, dioses que en este caso dicen que son dioses, pero son más bien espíritus. Bueno, tampoco sabría decir dioses son espíritus. Solo el espíritu del bosque, no el resto se supone que son dioses un poco extraño, ¿no? El tema de dioses para Ghibli, ¿vale? Es algo así como que en la antigüedad, en la era de los samuráis y tal, todos los animales tenían su propio dios y con el paso del tiempo fueron desapareciendo, ¿no? Como decía el jabalí que decía, cada vez somos más tontos, ¿no? Y cada vez somos menos. Y llegará un momento en el que los humanos nos usen para comer, ¿no? Y se muestra aquí la situación esa de humano versus dioses, de yo quiero estar por encima, yo quiero estar por encima, yo soy muy malo, yo soy muy bueno, pero también hago cosas malas, ¿no? Es un tema que la verdad es que no cuaja muy bien conmigo y con el estilo de cosas que me gustan. Puede haber excepciones, ¿no? Pero no sé, de todas maneras, pensándolo objetivamente, la película está muy bien, ¿vale? Tiene una animación brutal como siempre, la historia está muy bien hilada y no se hace larga, ¿vale? A mí sí se me ha hecho larga porque es un estilo de película que no me llama la atención, pero no se hace larga porque está bien contada la historia, ¿no? No es que en este punto se han pasado contando, en este punto está muy corto, no, yo creo que está bastante bien balanceado. Pero a mí se me ha hecho larga y pesa, ¿eh? Hostias. Pero bueno, el mensaje está bien, por lo menos lo he pillado. He entendido así todo a grosso, bueno, a grosso modo la verdad es que lo he entendido bastante bien todo. Debo admitir que la ciudad del hierro me ha gustado mucho, ¿vale? Los métodos no eran los correctos, efectivamente, por eso estaban los dioses animales tan, tan, tan a la que salta, ¿no? Porque estaban directamente arrebatando los árboles, arrebatando los minerales y matando a los animales, bla, bla, bla. Pero luego me hace gracia, ¿no? Que los dioses están como diciendo, es que queremos matar a los humanos porque los humanos son lo puto peor. Pero luego entre ellos también se odian y es como... ¡Ja! Una cosa que sé que me han descolocado un poco es la figura del protagonista, ¿vale? Sí, le mandan, vete para allá a descubrir, a ver, dice la señora, vete a ver y a lo mejor se te perdonan las cosas. Pero ¿por qué te centras en la princesa Mononoke? O sea, la conoce y no sé, como que se obsesiona, como que es algo así como que ella tiene la respuesta o algo. O sea, se suponía que este pollo lo que tenía que hacer, en parte es lo que ha hecho era ser neutral, como ha dicho él mismo. Tener que mirar las cosas sin odio y es lo que al final ha demostrado y lo que ha hecho, a mostrarse sin odio. Aunque había veces que se le iba un poquito, pero sí que ha mantenido esa senda de ni pa' ti ni pa' mí, ¿no? O sea, ni pa' los humanos ni pa' los dioses, un intermedio, ¿no? Como siempre, esa es la figura del vamos a hacerlo a medias, ¿no? Pero me llama la atención que se obsesione con Mononoke cuando en teoría su misión es encontrar al espíritu del bosque y buscar su perdón, ¿no? Entiendo que se meta en la guerra, así un poco de en medio, pero no sé, es como que no me llega a cuadrar que se obsesione tanto con la Mononoke al principio, claro. Me llama la atención que al final de la película Sans siga diciendo que odia a los humanos, que ella es una loba y ya está y que se va al bosque. Me ha quedado más que demostrado que eres una humana malcorriente, pero bueno, vale, has vivido toda tu vida con los lobos, estás súper acostumbrada a ellos, jamás te podrías acostumbrar a los humanos, pero coño, no los odies a todos, o sea, el protagonista se ha hecho todo el puñetero viaje para intentar buscar un promedio, para que nadie odie a los otros, para que se respeten un poquito. Y parece ser que la mala, digamos entre comillas, porque no era mala, ¿vale? Pero sí, la mala, se da cuenta de ello y al final dice vamos a construir una ciudad, pero esta vez lo vamos a construir bien. O sea, yo pienso, quiero creer que al final entiende que no se puede explotar el bosque de una manera tan destartalada como estaban haciendo. Que no tiene nada que ver con la manera en la que lo hacemos nosotros ahora, que es 10.000 veces peor, pero bueno. Pero la otra no, bueno, no, que es una de, no, no, yo no les perdono, que les den por culo, yo me voy al bosque y ala, a freír monas. Y es como, joder macho, hasta la mala ha aprendido la lección, tía, ¿qué te pasa? La verdad es que no sé qué más comentar de la película, sinceramente, es muy Ghibli, eso está claro, es muy Ghibli del lado, del lado de Totoro, del lado de Chihiro, un poco del lado ese, ¿no? En el que meten entes fantásticos, digamos, del estilo dioses, demonios, o por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que esa parte de Ghibli es la que menos me gusta, ya he comprobado casi, porque las películas que menos me han gustado han sido todas de ese rango, ya veremos a ver con las demás. Y bueno, la semana que viene, esto va a ser doloroso, la semana que viene vamos a ver La tumba de las luciérnagas, ¿me explico? Yo no sabía que La tumba de las luciérnagas era de Ghibli, ¿vale? Y al estar mirando la lista de todas las películas que me faltaban por ver para tener un listado, la vi entre ellas y dije yo... ¿Eh? Porque yo no pretendía ver en mi vida, en mi vida pretendía ver La tumba de las luciérnagas, porque todo el mundo dice que es una película que te destroza por dentro. Y digo, pues para qué me destroza y prefiero no verla, ¿no? Pero como es parte de Ghibli, ya comprobado 100%, pues me tengo que jorobar y ver la tumba de las luciérnagas. Y yo pensé, ¿qué hago? ¿La veo la semana que viene? ¿O lo dejo para lo último? Y digo, pues mira, en vez de sufrir lo último, mejor me la quito de encima y la vamos a ver la semana que viene. Esta película se desvincula un poco de todas las demás, porque no está ni escrita ni dirigida por Hayao Miyazaki, como todas las que hemos visto hasta ahora. Todas estaban dirigidas y escritas por él. No sé si ambas, todas, yo diría que sí, pero no estoy segura. También me di cuenta, así al cotillar toda la lista, de que Nausicae en el Valle del Viento realmente no es Ghibli, porque es una película que salió un año antes de que se fundara el estudio, ¿no? Pero supongo, como salía el simbolito de Ghibli, que al final lo añadieron al catálogo como si fuera una película de Ghibli. Así que, pues mira, nos hemos librado. Pero bueno, con la tumba de las luciérnagas no está ni escrita ni dirigida por Hayao Miyazaki, pero lo más es de Ghibli, así que la tenemos que ver igual. Y luego ya a partir de la semana siguiente, ya es 1 de abril, ya entramos en abril, ya vuelven las películas que faltan y seguiremos con la misma mecánica de ver primero las más famosas y luego ya ir viendo todas las demás. Así que nada, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas. Aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte y, si te apetece, aquí tienes mis redes sociales. ¡Nos vemos pronto!